Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Indio Gamer En esta pequeña oportunidad estamos en el FIFA 18 Y tenemos nuevo equipo de la semana Nuevo equipo de la semana 17 Y entre las novedades tenemos a Gareth Bale de 90 de media De ahí tenemos a 2, 2 que tienen muy buen tiro, 90 de tiro Y a Immobile, Immobile que está, no está la verdad bastante chetado, Immobile 80, 85 sus habilidades De ahí, Sergi Roberto, uno de los más conocidos Este es Waz, Waz, la verdad que sus pase y sus regates le aumentaron bastante Así que esos serían creo los jugadores que más valdrían la pena acá Y Bragini, que tienen 91 de regate Casi igual que el Neymar No casi igual, no, Neymar creo que tiene 94 pero está por ahí Tiene un muy buen regate Y tiene un ritmo no más estable Estos serían los jugadores que valdrían la pena Bale, Immobile, Dodge Y este es Bragini Sergi Roberto, medio que 85 de su defensa Sí, creo que me conformaría con Sergi Roberto Y acá está el nuevo equipo de la semana 17 Esperemos que saquen SBC con IF asegurado de este equipo de la semana Porque hay bastante aceptable, ¿no? Hasta Waz está bueno con 85 de media Está bastante bueno Waz Así que si les encantó Den su menú hasta acá abajo Y suscríbanse al canal para muchos más videos Tengo que tener uno de estos jugadores en mi equipo Así que ya vamos a tener más videos por el canal de FIFA 18 Nos vemos después gente Adiós ¡Gracias!